La tenemos aquí a Sandra Petrucci para saber todo lo que hay que saber de tecnología. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Lili. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, por suerte. Bueno, bienvenida, bienvenida a la nueva temporada. Y ansiosos por saber qué nos vas a contar, independientemente que te haga la pregunta primero. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Descansaste? ¿Lindas? La verdad que sí, muy lindas. Por ahora descanso tranquilo. Todavía no me he podido tomar muchos días, pero bien, descansando, cambiando la cabeza y preparándose para este 2022 que tiene que ser muy positivo para todos. Ay, sí, por favor, que empecemos a bajar un poco las revoluciones. Tal cual. Bueno, contame, contame qué nos vas a decir hoy para que aprendamos y empecemos a tomar nota. Bueno, mirá, vamos a hablar de lo que está sucediendo que últimamente nos vamos enterando, por supuesto, a través de los medios. Tantos hackeos virtuales. Ah, sí, sí. He hablado de este tema, pero me gustaría, la verdad, Lili, volver a tocarlo porque pasa cada vez más con diferentes aplicaciones. Y a mí me gustaría en esta oportunidad dar algunos tips para que no te hackeen el celular. Tener algunas cosas, algunos puntos claros para que no te pase, que si te lo roban, no te roben información y demás. Primero que nada, si bien cada uno usa un teléfono X donde tenemos diferentes sistemas operativos, tal vez muchos no le demos importancia cuando viene la actualización del sistema operativo y de determinadas aplicaciones. A veces pasa que uno dice, ¿y para qué lo voy a ejecutar? Si total, lo puedo hacer en otro momento. Lo que sucede es, ya sea para un teléfono, ya sea, por ejemplo, iPhone, estoy hablando del sistema operativo iOS o te hablo de Android, estas actualizaciones no son solo para darle un maquillaje a las aplicaciones. Generalmente son para traer mejoras de seguridad. Con esto lo que te quiero decir es que es muy importante que apenas nos llegue la notificación de que tenemos que instalar, que actualizar esa versión, que lo hagamos. Porque eso nos evita que entren los hackeos, que haya robo de datos y se eliminan de esta forma las vulnerabilidades. Así que es muy importante actualizar los sistemas operativos y todas las actualizaciones de las aplicaciones que uno usa desde el celular. Y decime, el sistema operativo de Android, por ejemplo, ¿no se actualiza solo? O sea, sin que uno intervenga. Se actualiza solo si lo tenés activado, tenés una función dentro del seteo, pero generalmente te llega una notificación y para no quitarte a vos el uso durante el día, generalmente se actualiza de noche. Claro, a mí me preguntan ahora, yo le digo la madrugada. Claro, puede ser, bárbaro. Pero a veces, si uno lo está usando o no, a veces te lo pregunta, por lo menos iPhone a veces te lo pregunta. Entonces queda colgado ahí y uno le dice, oh, no tengo ganas de actualizar. ¿Por qué? Porque si bien son a veces 5 o 10 minutos, es importante que lo hagas. A veces uno lo deja, pero puede evitar hackeos de estas personas tan inescrupulosas y robarnos información. Pero vos sabés que yo he sabido de muchas cuentas de Instagram que se han robado con más de amigos, de 7.500 seguidores y demás, y que una nunca la recuperó porque le daban un celular y obviamente no llamó porque era para pagar rescate, pero hacen un daño muy, muy grande, muy grande. Sí, la verdad que sí, hacen un daño muy grande en cualquier red social. También es importante, ¿sabés qué, Lili? Evitar el Wi-Fi, el Wi-Fi público. ¿Por qué? Porque por ahí vos me decís, y yo, por ejemplo, a veces estoy en un restaurante o estoy en un lugar público, y uno lo usa y me decís, Sandra, yo lo uso porque así no gasto datos. Obviamente que todos podemos pensar y está piola usarlo, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que restringir algunas actividades, como por ejemplo que, ponele, yo, por ejemplo, uso mucho el celular, tengo aplicaciones bancarias y no me voy al banco más allá de pandemia o no, uso mucho la aplicación a través del celular para hacer transferencias. Hago muchas compras de lo que fuere y es muy práctico. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy, claro, si yo estoy en un lugar donde no es mi Wi-Fi al cual yo confío, es ideal no hacer transferencias. Pero en caso que uno tenga una obligatoriedad, estaría bueno, ahí yo me voy del teléfono a la computadora y hago este impas, ¿por qué? Porque estaría bueno si uno tiene que hacer esa transferencia, y no lo puede hacer desde su Wi-Fi, hacerlo desde una computadora a través de un teclado virtual. ¿Por qué digo esto? Para los oyentes, el teclado virtual lo que te evita es el robo del tecleado, ¿sí? Porque hay un posicionamiento, cuando uno pulsa cada palabra, hay un software, que son los spyware, que te roban ese pulso que vos haces con cada tecla y así te roban el usuario y la contraseña, el PIN y ingresar a tu información financiera. ¿Aún cuando lo hagas con tus datos? O sea, si yo lo saco del Wi-Fi, estoy en mi casa, lo saco de Wi-Fi y lo pongo en datos, ¿aún así el teclado es accesible? No, no, por eso, no, en tu casa no hay problema, el problema con tus datos no hay problema, el problema si vos lo haces desde una red de Wi-Fi pública. Y si estoy en un restaurante conocido, pongo datos y lo hago con mis datos. Por supuesto, ahí sí lo podés aplicar, ¿sí? Perfecto. También es importante, seguramente vos, como yo, yo tengo un bloqueo al celular, ¿sí? Pero sabés que hay muchas personas que le da fiato a poner una contraseña. Eso es súper importante, poner una contraseña, que sea una contraseña segura, que no sea ni tu número de DNI, ni que tenga que ver con tu fecha de nacimiento, de tu hijo, de un familiar, de lo que fuere. Ningún dato relacionado personal. La contraseña es ideal que sea alfanumérica. ¿Sí? Que tenga letras, números, mayúsculas y minúsculas, que sea mucho más difícil para el acceso de una persona que te quiere hackear. ¿Por qué digo esto? Porque si vos me decís, me roban el celular, hay muchas personas como yo que tenemos mucha información en el celular personal, o no, que uno dice, bueno, es seguro, pero hay que pensar que ese teléfono, si no está bloqueado, se puede acceder a alguna contraseña que uno tal vez tenga guardada, que no debería a veces tenerla en el mismo celular. Pero si uno maneja determinados grados de seguridad, puede que lo evite. También es muy importante usar la autentificación de dos factores. No sé si escuchaste hablar de esto, que es un segundo control. Claro, dos cosas. Yo tengo la huella digital y otro más, por ejemplo. Perfecto. Esto la mayoría de las aplicaciones lo usa, por ejemplo, en un mail. Vos entras con un usuario y una contraseña y además, si está activado, ¿qué pasa? Muchos no tenemos activada esa opción. Entonces vos me decís, Sancho, uso el mail y nunca me lo pide. Claro, pasa que hay que ir a la configuración de esa aplicación, activar el 2FA, que se llama así. ¿Para qué? Para cuando vos ingreses usuario y contraseña, que eso sí lo podés tener anotado en algún lado y te roban el celular y ingresan, pero no tienen tu código este 2FA. ¿Por qué? Porque este código te llega a través de un SMS, que es lo que le pasó a Moldaski. Le llegó apurado, él no miró de dónde venía, tanto entusiasmado, que pasó esto esta semana, que llegaba la oportunidad de vacunarse con la tercera dosis. No miró el contexto del código. Le pasó el código y lo que eso, ¿qué hace? Habilita cambiar tu contraseña. Por ejemplo, de Google, de un mail que estoy hablando, o de X aplicación. Vos con ese código de seis dígitos habilitas a modificar la contraseña y a vos te inhabilita. Y esa persona, ya sea una cuenta bancaria que te ingrese o a tu mail, perdiste vos el control de esas aplicaciones. Por eso es muy importante en todas las aplicaciones. En la mayoría está ese segundo código de autentificación, que es usuario, contraseña, como siempre. Y además, te va a mandar un SMS que a vos te va a llegar al celular, y vos lo tenés que tipear antes de ingresar a los datos de esa aplicación. Para eso tenés que tener activada la opción de segundo código de autentificación. Perfecto. Sí, sí, muy bien. Fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo cuando entro, me manda un mail. O me manda algo que aparece en la pantalla del celular, que lo tengo que tener al lado. Dice, ¿es usted el que está entrando de titular? ¿Sí o no? Claro, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, también. También es importante todo esto tenerlo presente y no tener tanta información personal. Porque a veces uno dice, bueno, yo de paso en el celular tengo fotos, tengo información mía personal, documentos personales. También por ahí tengo, hay personas que tienen fotos que están geolocalizadas. Es decir, vos subís a una red social, como es Instagram, que usas vos, que uso yo, y pongo, estuve, por ejemplo, en Uruguay. Entonces está esa geolocalización que también lleva a los hackers a ver el movimiento de tu vida, de acceder a donde estás, hasta en Uruguay me voy a... Y así se hace el grooming. Tal cual, tal cual. Y así sucede todo. Sandra, yo te agradezco un montón, porque realmente con estos tips, a ponerse a trabajar en la configuración del mail y en todas las aplicaciones para el tema de contraseñas y doble factor. Me parece fantástico. Bueno, Sandrita, gracias y nos encontramos en la próxima. A vos, un placer, por supuesto. Un beso grande. Buenas tardes. Chau, chau.